Estábamos saludándonos hace un instante, Víctor Hugo Romo, que como saben ustedes es candidato ahora a la alcaldía de la Miguel Hidalgo por Morena, por el Partido del Trabajo y por Encuentro Social, la coalición Juntos Haremos Historia. Víctor Hugo Romo ya fue delegado en la Miguel Hidalgo y Víctor Hugo Romo, entre otras cosas, justo es lo que estábamos comentando, se aventó la remodelación, el remozamiento de Avenida Mazarik, que hoy es por mucho una de las avenidas más bonitas y más importantes que tenemos en la capital de la República Mexicana, y que cientos y cientos y cientos de familias recorren, sobre todo los fines de semana, porque es un lugar muy agradable para caminar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otras cosas. Antes que nada, me imagino que nos extrañaste mucho, digo nos extrañaste a los vecinos de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, bienvenido, qué gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días Mariano, pues como te refrendé en los saludos que lo hicimos en privado, te quiero decir que escuchamos bien tu programa siempre, eres un gran comunicador, te felicitamos, estamos muy orgullosos de tenerte también como vecino en Miguel Hidalgo, y fíjate que no los extrañé porque he estado muy constante, he estado, yo vivo en la colonia Ansures, nací en la colonia San Miguel Chapultepec, viví un rato en la colonia Escandón, y con otra visita que al rato haga alguna colonia se va a concretar 4.554 visitas en 15 años que yo llevo de no solamente vivir, sino también de dedicarme al activismo social, al activismo vecinal, y de ser como representante popular, me ha dado la oportunidad de estar muy de cerca, no solamente en mi colonia, que actualmente vivo en la colonia Ansures, sino también en el resto de las 88 colonias, acordémonos que Miguel Hidalgo tiene a la colonia más cosmopolita, que puede llamarse Polanco, pero también a una colonia de usos y costumbres, este, como San Lorenzo Tlaltenango, este, que está muy cerca de la colonia, que todavía hay usos y costumbres, y, este, fiestas patronales, este, pero también hay altos contrastes, 55 colonias de alta marginalidad, pobreza y hacinamiento, 20 colonias de zonas medias, y 25 colonias que se pueden denominar como de alto plusvalor, que producen, ojo, el 3% del Producto Interno Bruto Nacional, y el 21% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México. Nada más para que te des un dato, Mazarik, este, es lo equivalente en la recaudación de predial, a todo el presupuesto de una delegación de Milpalta, o de todo el presupuesto de, este, Xochimilco. Son, esto es la realidad, hay un conjunto también de desigualdades que hay que atemperarlas, pero vivimos en una gran delegación que ahorita, el gran problema, el gran tumor, el gran cáncer, pues es la inseguridad que se vive, que se aqueja, porque desde hace cuatro años que nosotros estuvimos, logramos una cosa, no solamente lo de Mazarik, infraestructura y movilidad, sino también tenerla como la delegación más segura de la Ciudad de México. Hoy es la más insegura, se pelea el 14, el 15, el 16, dependiendo el delito, este, y creció 400% el índice delictivo, teniendo como primer lugar en robo a traucente, en primer lugar en robo con violencia, trata, extorsión, y crecieron 465% el narcomenudeo y los feminicidios, este, estamos absolutamente alarmados, se perdió el control del policía cuadrante. No me lo tomes a mal, pero ya sabemos que estamos mal, o sea, y además creo que es un tema de toda la ciudad. ¿Qué se dejó de hacer y qué es lo que tú implementarías para corregirlo? Sí, Mariano, lo que se dejó de hacer es, la actual administración de planos dijo, a mí no me toca la seguridad, la administración del PAN, y dijo, eso le toca al gobierno de la ciudad. Lo de Xochitl Galvez, ¿no? Lo de Xochitl Galvez, decía, a mí no me toca la seguridad, no le invirtió un solo policía, no le invirtió a cámaras de vigilancia, no le invirtió a alarmas vecinales. Pero, en fin, como tú dices, estamos mal. ¿Qué hacer? Uno, lo primero es generar una fuerza de reacción en Miguel Hidalgo. Vamos a contratar mil policías auxiliares, los vamos a capacitar nosotros, los vamos a equipar y les vamos a pagar mejor. Esta fuerza de reacción MH, lo que se va a distinguir es principalmente por la asertividad y, obviamente, por la capacitación. Vamos a sembrar alrededor de 20 a 30 policías de esta fuerza de reacción en cada colonia, pero lo vamos a hacer de manera muy inteligente. Vamos a crear los gabinetes de seguridad por colonia y gestión de barrio, que de lo que se trata de hacer es de que identifiquemos la morfología del delito, cómo opera el delito, la antropología, y que sembremos de manera inteligente los cuerpos policíacos, igual a un lado poniendo alarmas vecinales, mil cámaras de vigilancia, vamos a establecer unos drones antibalas que van a vigilar los lugares de mayor hacinamiento, de mayor narcomenudeo. Y con estas medidas, un poco, y con otra, que es la política de bienestar, que es generar empleo, generar política social. Vamos a generar un programa que se llama La Empleadora. La Empleadora son cinco mil empleos directos a vecinas y a vecinos que trabajan en su colonia cuatro horas y que su papel sea rearmar el tejido social generando buenas prácticas. La ley de cultura significa, junto con esto, orden público, bienestar social, en un año, me voy a comprometer, y que lo escuche bien los miguelidalgenses, en un año, a que la delegación miguelidalgues vuelva a ser la delegación más segura de la Ciudad de México. Este es uno de los lemas de tu campaña, el alcalde de tu seguridad. Correcto. Víctor Hugo Romo, el alcalde de tu seguridad. Esto independientemente de quién pudiera ganar la jefatura de gobierno, el hecho de ser una alcaldía te da ya autonomía, y de manera independiente, si ganara Claudia Sheinbaum o ganara Barrales o, no sé, Miquel, esto no nos afectaría como miguelidalgenses, ¿cierto? Mira, este, va a ayudar mucho, hay que decirlo con toda la verdad, que Claudia Sheinbaum gane. ¿Por qué? Porque tiene muy claro de que se tiene que volver a restablecer los jefes de cuadrante. El cuadrante es el que vigila de manera cercana al vecino, el que tiene el policía de proximidad, el policía de primer contacto, el policía barrial, y lo que queremos hacer es de que, en conjunto con ella, implementemos medidas, no solamente en la zona limítrofe, acuérdate que coincidimos con el Estado de México, coincidimos con la Cuauhtémoc, coincidimos con la Benito Juárez, coincidimos con la Capozalco, y lo que queremos hacer es de que, en conjunto, yo tome medidas y se genere una coordinación central de inteligencia con el gobierno de la Ciudad de México y se realicen operativos, que se realicen intervenciones de infraestructura y que se realicen intervenciones de corte social para, de verdad, atemperar, atemperar hoy la crisis de inseguridad que se tiene en la Miguel Hidalgo. No todos, ojo, insisto, es un asunto de policías. También tenemos que pegarle a la pobreza, también tenemos que pegarle a la marginalidad, hacinamiento y falta de empleo. Por eso nosotros queremos convertirnos no solamente en el alcalde de tu seguridad, pero también en el alcalde de la de empleo, porque el empleo en sí regenera el tejido social. Vamos a generar un modelo, el modelo alemán, que es sus desempleados, los identifica y los contrata el gobierno, pero los pone a trabajar en su colonia, en su barrio, en buenas prácticas, enseñar la ley de cultura cívica, fomentar el deporte, la recreación, la cultura, los buenos temas como ahorro de agua, separación de basura, huertos urbanos, atención animal y prevención del delito y prevención de adicciones. Así vamos a lograr que en un año vuelva a ser la delegación más segura de la ciudad. Romo, ¿sigues con tu bici y corriendo o ya te pusiste gordito? No, fíjate que el día de hoy a las seis de la mañana me salí a correr al Parque Gandhi, nos echamos solamente seis kilómetros. Para mí el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es un modo de vivir. Si lo dejase, pues estaría muy triste. No traerías estafil. Pero afortunadamente estoy muy contento, muy feliz, siempre propositivo y positivo. Soy de la generación de políticos que le encanta enfrentar retos, que le encanta encarnar y que le encantan las propuestas y sobre todo nos encanta no dividir, sino reconciliar a las clases sociales y sobre todo genera un punto de equilibrio en las acciones de gobierno. ¿Cuántos años tienes, Romo? Tengo 40 años, tengo tres hijas llamadas Yara, Victoria y Frida. Yara significa grito de independencia, Victoria, triunfo y Frida. Pues soy admirador de esa pareja guerrera y revolucionaria y socialista que fueron Frida Kahlo y Diego Rivera. ¿Y tu esposa te sigue aguantando el paso? Claudia es una excelente mujer, es una gran compañera, es una mujer libre, autónoma, es una mujer con sus convicciones. Ella me ayuda y me ayuda no solamente al tema de corte político, sino también a lo más importante en mi vida, que es estar cerca de mis hijas y estar al pendiente de su educación de manera conjunta, pero efectivamente ella está siempre en los mejores momentos de mi vida y sobre todo ahorita mi gran compañera de vida. ¿Te sientes sólido rumbo a la elección del primero de julio? Sí, muy sólido, porque Xochitl y Alves tiene un 75% de desaprobación. Pero ahora está buscando ser senadora, ¿no? Ahora busca ser senadora y ya es pluri. Va a perder la uninominal, pero va a ser senadora vía pluri. O sea, sin el voto de la gente, pues. Sin el voto de la gente, exactamente. Pero la verdad es que fue un retroceso de lo que generó, no hay obra pública. ¿Cuál fue el peor error, digamos, que tú encontraste ahorita y que estás recorriendo las colonias otra vez? Rapidísimo, son cinco. Uno, no hubo obra pública, fracasó. O sea, está desmantelada la Alameda de Tacuaya, los parques y jardines sucios, sin mantenimiento, los camellones. En términos de infraestructura dejó mucho que desear. Dos, no hubo servicios urbanos como se tenían. Pasamos del primer lugar al catorceavo lugar. En transparencia, del primer lugar al treceavo. En materia de índice de desarrollo social, se quitó la política de empleo, la política social, y no se combatió la pobreza como en años anteriores. Y lo más lamentable es que desdeñó dedicarse y cuidar a los ciudadanos en materia de seguridad. Y son cinco temas que son muy sólidos, que hoy vemos que nos da, desgraciadamente, los negativos son nuestros positivos. Tenemos fortaleza para que comparen que hubo una gestión firme, una gestión seria, que no se dedicó a las relaciones públicas ni al MITEP ni a Larguende, sino a dar resultados, lo que fue en mi caso. Y lo que queremos es seguir haciendo eso, una alcaldía de resultados, el alcalde de tu seguridad, el alcalde de tu movilidad, que con firmeza generemos acciones de punto de equilibrio y que se vea, que se note. Porque la política es para que uno incida en los acontecimientos y eso lo vamos a realizar. En las encuestas vamos alrededor de trece a dieciséis puntos arriba, según Berumen, según Buendía, según Parametría, según el financiero, que nos da el financiero veinte puntos. Pero vamos firme, nos sentimos muy seguros al recorrer todas las colonias. Soy el que más ha hecho campaña, el que más ha ido a las lecherías, a los mercados públicos, el que más ha recorrido las colonias y sus barrios. Y lo seguiré haciendo en estos últimos días, porque no hay que sentarse a reflexionar, sino demostrar con el trabajo diario de que somos gente responsable, gente que conoce, gente inteligente, pero sobre todo que traemos la pila bien cargada. Traemos a Neck Geiser y Duracell y vamos a hacer bien las cosas. Permíteme tantito. A ver, vamos a cobrarles los comerciales. Las pilas. La de Duracell también. Bueno, Romo, pues te mando un gran saludo. Éxito en lo que está por venir. El primero de julio decidirán los ciudadanos en el país. Hay todo un movimiento alrededor de lo que va a pasar el día primero de julio. Miguel Hidalgo no es la excepción y Víctor Hugo Romo está de regreso. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Sigues hoy recorriéndola Miguel Hidalgo. Exactamente. Pues un abrazo, Mariano. Se le aprecia mucho. Igualmente. Muchas gracias. Saludos. Buenos días. Bye, bye. Chao. Es Víctor Hugo Romo. Y ahí la dejamos. Es Víctor Hugo Romo.